Hola a todos, quiero presentar, soy Germán Terch, soy diputado en el Parlamento Europeo, en el Grupo ECR, por el partido Vox de España y quería compartir con una serie de reflexiones sobre Cuba en este momento tan dramático en el que estamos, en el que se multiplican las detenciones, sabemos de muchos desaparecidos y se producen miles de tragedias familiares y personales en este momento bajo la dictadura, en las cárceles, en las casas, donde se teme por la seguridad y por la vida de tantos cubanos represaliados en este momento. Lo primero que es un ánimo y decir que todos los demócratas debemos luchar porque caiga la dictadura, no por la tranquilización, como dicen algunos, no porque haya menos conflicto en este momento y la dictadura vuelva a establecerse y a consolidarse, sino tenemos que luchar todos unidos por un cambio de régimen porque caiga la dictadura comunista asesina que se ha prolongado la tragedia de los cubanos durante 62 años. Tiene que caer ese régimen y para eso deberían estar dispuestos a actuar todas las democracias. Por desgracia no nos sucede esto, tiene muchísimos cómplices el régimen criminal de Cuba y lo tiene paradójicamente y lo ha tenido siempre, por eso ha durado tanto, lo tiene en las democracias, en las democracias europeas y en las democracias americanas. Yo, desde Europa, quiero especialmente señalar el papel indigno, el papel realmente condenable de las autoridades europeas y también, por supuesto, del gobierno español, un gobierno español despreciable en su complicidad con la dictadura cubana. Por eso pido solidaridad a todos con los cubanos que sufren como sufren y lucha de todos los demócratas para hacer caer para siempre esa vergüenza del hemisferio que es la dictadura cubana. Tiene que caer para que haya libertad y democracia. Muchas gracias.